Digo ya lo, Cipriano, digo ya lo. Digo ya el caballo no tiene más remedio, hace dos o tres días que está caído y es inútil buscarle un aliveo. Anoche al acotarme yo pensaba en eso mismo que me está diciendo, y esta mañana preparé la vaga para despenar para siempre al pobre overo. Pero ¿sabes mi vieja lo que pasa? Me alcanzó a conocer a veinte metros y levantando un poco la cabeza, me hizo un relincho corto desde el suelo. Me arrimé para matarlo y vi de en sus cansados ojos negros yo no sé qué mirada tan extraña, que me tembló la vaga entre los dedos y me puse a pensar. ¿Qué me diría al saber que soy yo que lo digo yo? Es así como pagan los cristianos, después que uno está caído y está viejo. Este es un bien pa' vos, quise explicarle. Sentirás un dolor cuando te entre el fierro. Pero después verás cuando la sangre de entre a llorrear y a colorearte el pecho, te sentirás liviano como en antes, y tu esto ese dolor se te irá yendo. Y sacando coraje y miseria de ande, con una mano le tanté al pescuezo, y cuando estaba a punto de digoyarlo, me maniaron la mano los recuerdos. Recularon los años de mi vida, y me entraron a rear los pensamientos para los tiempos aquellos que ninguno me prestó más servicio que el overo. Yo tenía pa' aquel tiempo veinte años, y él sería un potrillo de tres y medio. Cuando una vez por cosas, por sonceras que casi ni me acuerdo, le pegué unos hachazos en el tuzo al comisario mismo, y tuve que huir, mi suerte estaba puesta en las patas de mi overo. Y pa' ganar el monte evadió los ríos, y netió los cerros, y si de un golpe no cruzó los andes, fue porque nunca le pedí ese esfuerzo. Después, cuando unos ojos que no sé si eran brujos o hechiceros, me enredaron pa' siempre y armé el rancho, pa' tener en mi rancho dos luceros, mi overo puso el anca pa' llevarte, y como padrera al cura estaba lejos, y eso a la vez de cura, de padrino, y huete, digo, a nuestro casamiento. Después de algunos años, cuando el gurusito cayó enfermo, ¿quién se galopió las doce leguas que hay extendidas de aquí hasta el pueblo? ¿Y quién se galopió las otras doce pa' venirse hasta aquí con los remedios? Por eso no me animo a degollarlo, déjalo al pobre overo, que se muera solito allá en el barco, que yo perdí el coraje hasta pa' verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!